¿Quién asigna los casos? ¿Quién asigna? ¿Qué es lo que van a investigar? Bueno, eso ya lo determina el convenio, que es una selección de los casos de selección Alamax. Pues para nuestro criterio, y ese es un criterio personal nuestro, no debería haber un fuero especial para los altos funcionarios del Estado. Los altos funcionarios del Estado deberían de ser enjuiciados de igual manera que cualquier ciudadano ante el sistema anticorrupción. Yo creo que eso sería el paso. Lo otro, que las intervenciones de las comunicaciones deberían de estar en el ente investigativo. El ente investigativo es el que decide qué intervenciones son las importantes para las investigaciones que están realizando. Yo lo desconozco. Lo único que le puedo decir es que si se quiere avanzar en la lucha contra la corrupción, eso debe cambiar. Lo mismo la ley de colaboración eficaz. A nuestra oficina han llegado listos. Todos los días llegan personas que quieren colaborar, pero dicen, pero aparte, ¿qué protección voy a tener yo? ¿Qué protección? A veces la protección que requiere una persona que va a dar información en casos de alto perfil, no es una protección de que ande dos policías detrás de ellos, es una protección mucho mayor. O sea, incluso salir del país. Nosotros no tenemos las herramientas para poder sacar un testigo fuera del país. Esas herramientas son las que se requieren para luchar contra la corrupción si realmente se quiere combatir las redes de corrupción. Yo lo he dicho anteriormente, la UFESIC simplemente está arañando las redes de corrupción. Las redes de corrupción fuertes todavía se encuentran dentro de las instituciones del Estado y activas, activas cometiendo actos de corrupción. Pues ahí hay de todo. Cuando le hablo de redes, es desde el que elabora los papeles hasta quien decide si se paga o no los proyectos. Abogado, ¿y cómo cree usted que haya voluntad de esta ley de colaboración eficaz si hay más de 30 diputados enjuiciados? Pues yo creo que eso es una cuestión que debe decidirse en el Congreso. Yo no puedo pronunciarme sobre eso, pero lo que sí le puedo decir es que es necesaria para luchar contra la corrupción. ¿Usted cree que con la UFESIC y la MASI podrían llegar a caer expresidentes a la cárcel del abogado? Tampoco le puedo decir eso, pero lo que sí le puedo decir es que todos los casos de corrupción de alto perfil que se encuentran se nos haría más fácil investigarlos con la ley de colaboración eficaz aprobada. Con estas declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia que a la UFESIC le quedan días, meses, ¿cómo se sienten ustedes? Con la MASI. Pues tampoco, porque yo creo que es una decisión, la UFESIC no tiene nada que ver en la decisión. Es una decisión que se debe tomar en otro nivel. Y lo que sí le puedo decir para los que dicen que la MASI no está haciendo un buen trabajo, nosotros creemos que sí. Es un apoyo grande el que da a la UFESIC. Es verdad que nosotros investigamos, nosotros presentamos los casos, pero sin el apoyo de todos los expertos que hay en la MASI, a nosotros se nos hubiera hecho mucho más difícil. seguramente algunos casos hubieran sido presentados, pero nos cambia la visión, el hecho que vengan expertos de otros sistemas judiciales o de otros países a ampliar la visión que se le debe dar a las investigaciones. ¿Desaparece la MASI y desaparece la OFESIC? ¿Ah, bueno? En papel, sí, pero no creo porque... ¿Quién va a seguir conociendo los casos? Le puede pasar a otra fiscalía, pero eso va a ser una decisión, creo que se debe de tomar al momento de que se tome la decisión si la MASI va a continuar. De todos los casos, Pandora, Arca Abierta, Planeta Verde, bueno, Caja Chica, el hermano de la dama, ¿en cuál caso se siente más satisfecho como fiscal de la oficina que ha trabajado con más libertad? Pues en todos. Nosotros trabajamos con total libertad en todos los casos. Como le digo, si algunos casos han salido y otros casos no han salido, no es porque no queremos investigarlos y no es porque no estemos trabajando en ellos. Lo que pasa es que unos casos son más complejos que otros. ¿Hasta qué alto nivel podría llegar la oficina? Inclusive empresarios llegaran a tocar, porque todavía no se ven empresarios tras la reja. Lo que pasa es que nosotros no tratamos de ver cargos ni tratamos de ver personas, pero los casos que se nos asignan, nosotros tratamos de investigarlos y todo el que salga en esa investigación pues es llevado ante los tribunales independientemente el nivel económico o político que tenga la persona que sale involucrada. En las últimas horas el director de Radio Globo dio a conocer una denuncia debido a debate 4 mil millones de lempiras a través de la pareja presidencial. ¿La UFECID está dispuesta a investigar esto, abogado? Como le dije, todos los casos que están conociendo la UFECID se están investigando, lo que pasa es que unos son más complejos que otros. En su momento pues van a tener que tomarse decisiones sobre todas las investigaciones que estamos llevando. ya está tocando las puertas de casa presidencial todavía no ha llegado ahí a ese escalón. Tampoco le puedo manifestar porque eso implicaría manifestar o dar nombres de quienes están investigando pero lo que sí le puedo decir que independientemente nosotros estamos realizando las investigaciones y el que salga involucrado en estas investigaciones pues va a ser llevado ante los tribunales. Solo de esa forma se va a combatir o se va a tratar de combatir la corrupción en nuestro país y que conste que la corrupción no se va a acabar con las acusaciones que nosotros presentamos. Es lo que la sociedad percibe, cree que con las acciones que la UFECID presenta ante los tribunales ya la corrupción se va a acabar. Se necesitan otras instancias, se necesita un trabajo y una voluntad de todo el gobierno para que la corrupción pueda bajar sus niveles. En los últimos días el pleso de la Corte Suprema de Justicia otorgó garantías constitucionales al actual presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva para que la UFECID le informe del por qué lo investiga. ¿Es correcto esto? Bueno, lo que se planteó ante la Corte y eso hoy lo puedo manifestar porque ya es público es un amparo porque no se le había informado al presidente del Congreso sobre las investigaciones que se están realizando. Acuérdense que esas declaraciones las dio don Juan Jiménez Mayor al inicio de los trabajos de la UFECID. Pues nosotros no podíamos informar porque nosotros no investigamos personas como le dije sino que investigamos casos y de acuerdo a las personas que vayan saliendo involucradas pues así vamos sabiendo quiénes son los investigados. Pues ellos presentaron un amparo ante la Corte y la Corte determinó que se le informara cuáles son los hechos sobre los cuales él estaba investigando. Pues de acuerdo a eso empezamos a escudriñar la documentación y encontramos algunos hechos para lo cual ya se le convocó o ya se le ya se tiene fecha y hora para darle a conocer esos hechos. ¿Y de qué caso le investiga? Pues no puedo decir lo único que le puedo decir que con eso se cumple el requerimiento de la Corte de Apelaciones y una vez cumplido lo que la Corte de Apelaciones está ordenando pues ese amparo debería de ser sobresello. En Estado de Derecho todos los ciudadanos estamos obligados a saber de qué nos investigan a web le va a informar a todos los diputados a todos los alcaldes pues acuérdese que a la par del investigado está el derecho de los ciudadanos también a que se investiguen los actos de corrupción entonces tiene que haber una ponderación el Código Procesal Penal hace una diferencia entre imputado e investigado cuando es imputado la persona que está siendo imputado tiene el derecho que se le informen los hechos pero cuando es investigado el ente investigador puede realizar la investigación y es el investigado el que comparece el que comparece al ente que está siendo investigado para que se le informen los hechos y para que se le escuche pero acuérdese que los hechos no se determinan desde el momento de la denuncia los hechos se van determinando de acuerdo a cómo avanzan las investigaciones entonces nosotros de acuerdo a cómo avanzan las investigaciones así le tenemos que ir informando a la persona que se cree que está investigada y ha comparecido para conocer por qué es el SMC ¿Quién conoce primero los casos? ¿La MASI o la OFECID? Los casos llegan a la OFECID pero una vez que la MASI los ha seleccionado ¿Hay abogados que dicen que la OFECID amenaza a los supuestos imputados que les dice ustedes son testigos pero si no declaran los vamos a enjuiciar y vamos a abrir un requerimiento fiscal contra ustedes ¿es cierto esta amenaza? La OFECID es un trabajo profesional técnico y de manera objetiva entonces tratamos incluso de no mencionar nombres sino que decir que las investigaciones que se están realizando investigaciones pero eso es totalmente falso de alguna forma hay algunos abogados que tienen sus estrategias de defensa pues nosotros las respetamos y es su forma de trabajar bajo esta experiencia del abogado Reynaldo Antonio Hernández que la audiencia inicial fue pública ¿será bueno o saludable para la OFECID que todas las audiencias imputadas iniciales sean públicas? Fíjese que es bueno siempre y cuando hay un control de parte de las ONG de los medios de comunicación que ingresen a la audiencia en esa audiencia yo lo he dicho y lo he dicho públicamente nosotros acusamos 20 personas pusimos en las diapositivas lo que habían hecho cada persona hubo personas pusimos cheques montos y cuentas y eso lo vieron todos los medios de comunicación pero ninguno dijo lo que lo que vieron ahí sino que solo sacaba la versión de la defensa y yo creo que si se quiere luchar ninguno de los medios de comunicación o sea esos puntos pero cada medio de comunicación decide lo que tiene que decir pero yo creo que si queremos en verdad que nuestro país actúe de manera transparente y queremos una lucha frontal contra la corrupción yo creo que lo que si un juez decide hacer público algo de eso pues debe de hacerse público pues y eso no ha sucedido no sucedió porque no había un portavoz de la ofrecid de la maxi en esta audiencia inicial solo la corte suprema de justicia y la defensa abogado y eso se lo hemos solicitado al director de comunicación del ministerio público pues esa no es una decisión nuestra él nos apoya cuando nosotros se lo solicitamos y acuérdese que el vocero es el titular de la maxi y él en su momento es quien da las informaciones correspondientes ¿cuál es el mensaje que le envía a usted a los supuestos corruptos abogado? pues a los que están cometiendo actos de corrupción pues que la UFESIC en su momento va a llegar a ellos y que si acuérdese que no tenemos la capacidad de conocer todas las investigaciones que están realizando pero si en su momento esas investigaciones llegan a nuestro poder que tengan la seguridad que van a ser enjuiciados ante los tribunales estén Tomate enjuiciados suscríbete Gracias por ver el video.